Bueno pues, vámonos con este corridito Dice más o menos así Con Pomar, con papá con las cámaras Con Padre en el audio, con Márquela Villajú Mercedes verán zumbando Y en las calles roleteando Con mi padre en la mente los consejos que me ha dado La humildad me ha moldado No presumo lo que hago Pero si sale un pendiente para esos billetes traigo No se vayan con la pinta Yo no ando de malandro Derechito es mi jale para el que ande preguntando Ahí en Campo, en California Me mirarán ruleteando En trocas y deportivos varias veces me han mirado Mi tío como te extraño Tu recuerdo aquí lo guardo En el corazón lo llevo junto con esos consejos Mis compas en tu performance Hemos pasado un buen rato Ahí con mi compa Quick Dog y el Beer Belly por un lado Un accidente que tuve La yo se dio muchas cosas Me di cuenta de la gente falsa también ventajosa Me despido aquí muchachos Y a tocar a destramparnos Ramiro llevo por nombre y el Junior me han apodado ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música